Por aquí me traigo este impresionante disipador de perfil bajo para CPU. Digo impresionante porque en relación con su precio, tiene una construcción sólida con alto nivel estético. Pero la solidez y la estética no son sus únicas cualidades. Mi nombre es Vlad y sin más dilación, vamos a los detalles. Una de sus características más notables es su perfil ultra bajo. Con una altura de tan solo 47 milímetros, está diseñado para encajar en chasis pequeños y en sistemas Mini ITX, donde la altura es un factor crítico. A pesar de su tamaño compacto, no escatima en rendimiento. Ofrece una capacidad de disipación de 130 vatios. Utiliza diseño de aletas apiladas con 4 heatpipes de cobre de 6 milímetros. La plancha o base también es de cobre y tiene un recubrimiento de níquel de ahí su apariencia plateada. La construcción robusta y los materiales de alta calidad son evidentes en cada aspecto. Los tubos de cobre no solo ofrecen una excelente conducción térmica, sino que también añaden una apariencia elegante. La base está pulida para garantizar un contacto óptimo con el procesador, lo que contribuye a una transferencia de calor más efectiva. Este disipador pertenece a la serie AXP90, donde podemos encontrar el X36, que es de 36 milímetros, el X47, que es este en cuestión de 47 milímetros, y el X53, de 53 milímetros. Lo podemos encontrar en tres colores. Uno de color gris, o sea, el ventilador de color gris con la estructura metálica plateada, este que es totalmente negro, y uno de color naranja dorado. El ventilador de 90 milímetros es ultra delgado. Con solo 15 milímetros de espesor y rodamiento hidráulico, es uno de los ventiladores más potentes de este segmento, alcanzando 2.700 revoluciones por minuto. Tiene un flujo de aire de 42.5 pies por centímetro cúbico y una presión de aire de 1.33 milímetros de agua. Consume tan solo 100 miliamperes y, como es obvio en este tipo de ventiladores, cuenta con modulación por ancho de pulsos. La instalación es relativamente sencilla, aunque puede requerir un poco de paciencia debido a su tamaño compacto. Incluye un kit de montaje versátil que es compatible con una gran variedad de sockets de procesador, lo que hace que sea adecuado tanto para plataformas Intel como AMD, incluso los más recientes AM5 y LGA1700. El manual de usuario tiene las instrucciones detalladas para la instalación en los diferentes tipos de sockets. Junto con los accesorios viene una jeringa de pasta térmica que, de hecho, es muy buena y tiene una alta conductividad. El hecho de ser un procesador de perfil bajo no lo limita a usarlo solamente en sistemas compactos. Puede sustituir perfectamente a los disipadores genéricos que vienen de serie con algunos procesadores. Obviamente no ofrecerá mejor rendimiento que un disipador más equipado, pero sí garantizará una disipación adecuada. Además, el precio es ridículo en comparación con otros disipadores similares que no tienen ni por asomo la calidad de este. Pues como de costumbre, les agradezco por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo vídeo.